Esta importante obra que estamos visitando el día de hoy, que es el trolebus Chalco Santa Marta. Es una de las obras más importantes que tenemos de conectividad. Un compromiso para disminuir los tiempos de traslado de los municipios de esta región del Valle de México. Ayuda a Chalco, a Valle de Chalco, a La Paz, pero también Ixtapaluca, Chimalhuacán, toda esta región del Valle de México y lo acerca con la Ciudad de México. Son algunas de las obras que queremos compartir. Creo que se muestra el trabajo que se ha venido haciendo a lo largo de todos estos años para mejorar la conectividad, la movilidad, la fortaleza como atracción de centro logístico de nuestro Estado. Sobre todo a las familias mexiquenses que han confiado en nosotros para dejar un mejor Estado de México del que inició hace seis años y mejorando, en el caso del día de hoy, lo que es la movilidad de nuestro Estado. Muchas felicidades y muchas gracias. Gracias.